La de béisbol, querido jefe, arránquese, ¿y de dónde ven? Muy bien, pregunto, ¿estamos preparados, listos? ¡Sí, estamos listos! Muy bien, sin perder el tiempo, arrancamos con Edwin Hidalgo Juegos de este día viernes. ¡Ay, no! Perfecto, prepárese, mi querido Edwin, dice, Una carrera se obtiene cuando el corredor logra pisar la primera, segunda y tercera base, llegando por último al Holmes, en orden y sin ser eliminado, ¿sí o no? Es cierto. Es correcto, mi querido Edwin Hidalgo, arrancamos con mi derecho, vamos con Lorena Menkibar, dice, Un partido se juega a nueve entradas, las entradas consisten de un turno de bateo y un turno de defensa por equipo. El equipo locatario, o sea, el equipo local, siempre comienza atacando, ¿sí o no? Sí. Lo lamento, mi querida Lorena, la respuesta es no, siempre comienza defendiendo. Vamos con Henry, está muy concentrado. Lo siento, amiga. Dice... ¡Ay, Henry! Durante una entrada, el equipo atacante irá pasando por el cajón de bateo de acuerdo al orden estipulado, intentando batear el lanzamiento del pitcher y llegar a la base sin ser eliminado, ¿sí o no? Durante una entrada, el equipo atacante irá pasando por el cajón de atacante, intentando batear el lanzamiento del pitcher y llegar a la base sin ser eliminado, ¿sí? Y es correcto, mi querido Henry. Henry. Está medio complicado, ¿sí o no? No he dicho yo, nada. No he dicho yo. ¿Sí o no? Vamos con mi querido... o que dice la partida o se podrá darse por finalizada en empate si luego de las nueve entradas no hay un ganador si o no concentración mi creación que te vayas ya no si o no es es correcto mi querido luciano te veo demasiado concentrada mi querida selena chanta dice que es un strike strike 1 el fallido cuando lo de tanto acumulan los puntos del strike 1 cuando acumulan los favor te contan te cuentan un strike si verdad como lo digo traigo es cuando el bateador falla cuando el bateador manda la pelota afuera del campo bueno o sea a excepción de la situación que el bateador tiene dos en su contra y tal bateo no tiene efecto la segunda no porque un favor es un favor pero si cachan tu foul es un strike o es un out es cuando el bateador abanica cuando no le pega a la pelota no te va a pensar bien no te voy a decir no te voy a pensar bien ajá pues sí te va a dar mala bien si no te vas a decir que cuando el bateador no no yo sé yo sé la respuesta espera dame diez segundos tres no pero no me presione por favor yo dije cuando falla y no lo valieron strike bola es la uno bola es aquella señora que va saliendo ah cuando el pitcher voy a parar el pitcher no se lanza miel espérate ay que va ay como lo explico tío bola uno bola uno puede haber tres bolas si me pusieron a mi madre de este pero que es ok que dice producción